En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que regalamos con nosotros los pecados, ahora y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos, el texto de las Bienaventuranzas ha sido comprendido desde siempre como absolutamente central en nuestra fe cristiana. En el caso de San Mateo, hay una razón adicional, y es que las Bienaventuranzas abren el discurso más extenso de los que contiene el Evangelio de Mateo, el llamado Sermón del Monte, o Sermón de la Montaña, que ocupa tres capítulos enteros de ese Evangelio, los capítulos 5, 6 y 7. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un Evangelio con 28 capítulos, fácilmente se deduce que el texto del Sermón de la Montaña es algo así como el 10% o un poco más de todo lo que nos da San Mateo. Debe tener una enorme importancia. La única pieza narrativa comparable con el Sermón de la Montaña es el texto mismo de la Pasión, que es un poco más extenso. Pero este Sermón del Monte tiene que ser demasiado importante para ese Evangelista. Además, la ocasión se presenta con bastante solemnidad. Subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron. Esas descripciones tienen una clave de crear escenario, de crear el ambiente. Se ha comparado varias veces a Jesucristo en el Evangelio de Mateo con un nuevo Moisés. Es aquel que ofrece la nueva ley. Moisés en el monte, en el Horeb. Jesús en este monte, el Monte de las Bienaventuranzas. Así se le conoce, no tiene otro nombre especial. Así que todos coinciden en que es un discurso muy importante y ese discurso empieza precisamente con las Bienaventuranzas. ¿Cómo entender estos versículos del Evangelio? No es tan sencillo. Hay varias aproximaciones, hay distintas perspectivas. Yo les voy a compartir una que me parece especialmente satisfactoria y que por supuesto es coherente con lo que hemos visto en nuestras anteriores reflexiones. Tiene que ver con los lenguajes internos, con las claves de comprensión de los grupos. Cuando un grupo de personas, que puede ser tan pequeño como una pareja o tan grande como una comunidad, una provincia, en el caso nuestro, cuando un grupo de personas comparten tiempo, empiezan también a compartir anécdotas, chistes, apodos, acontecimientos dolorosos, alusiones. Y eso hace que se vaya creando lo que se llama un lenguaje interno. Así, por ejemplo, el caso más evidente es el de las parejas. Las parejas van aprendiendo con el paso del tiempo a que con una mirada, con un guiño, con una sonrisa ya se están diciendo mucho. Eso se llama un lenguaje interno. Normalmente, en grupos más grandes, no bastan los simples gestos, sino que es necesario añadir algunas palabras. Y por eso, cuando un grupo tiene cohesión, entonces crea un lenguaje que está lleno de las experiencias que han vivido. Los chistes, repito, anécdotas, acontecimientos dolorosos, todo eso va formando parte de un lenguaje. Ese lenguaje se entiende ahí. Bueno, yo estoy de acuerdo con la hipótesis de que las bienaventuranzas son en primer lugar un lenguaje interno de reconocimiento entre aquellos que participan de una misma experiencia. O sea, nuestra hipótesis exegetica fundamental es las bienaventuranzas son un lenguaje interno. Es decir, son una clave de reconocimiento entre personas que comparten algo. Una clave de reconocimiento. Lo cual quiere decir que si es un lenguaje interno no resulta tan fácil percibir el mensaje si uno está por fuera. Vamos a suponer, por ejemplo, que en una comunidad había un padre un padre que era muy inteligente pero al mismo tiempo muy cascarrabias. A veces pasa eso. Vamos a darle un apodo yo como no conozco aquí a nadie entonces le podemos dar cualquier apellido vamos a decir que era el padre Giraldo. El padre Giraldo era muy inteligente tenía dos doctorados había sido profesor toda la vida pero tenía un genio insoportable. De manera que marcó toda una época en su provincia todo el mundo sabía el padre Giraldo. Y bueno pasa el tiempo y obviamente el padre Giraldo en algún momento tiene que morirse se murió el padre Giraldo. Le pregunta años después le pregunta el provincial al maestro de novicios ¿cómo ves el grupo? El grupo de novicios que está en ese momento muchos años después del fallecimiento de Giraldo. ¿Cómo ves el grupo? Y dice el maestro pues los veo bien incluso me parece que por ahí tenemos otro Giraldito. Si yo estoy oyendo esa conversación si el provincial y el maestro están hablando delante de mí y me dicen tenemos otro Giraldito yo no sé qué es eso porque yo no conozco a qué están haciendo alusión eso es lo que quiere decir un lenguaje interno. pero si yo me vuelvo amigo de esa comunidad y un día me echan la historia de cómo era Giraldo las mil anécdotas que hay todo lo que había estudiado era un gran expositor pero cuando el hombre se congestionaba de su ira no había quien se lo aguantara echaba chispas entonces ya cuando yo vuelvo a oír un padre Giraldito ya digo ya sé de qué están hablando ese es el tipo de perspectiva que tomamos aquí un lenguaje interno suena un lenguaje suena un lenguaje esotérico un lenguaje interno es un lenguaje de familia si no te gusta la expresión que a mí tampoco me gusta mucho el lenguaje interno es un lenguaje de familia es un lenguaje que se vuelve característico de un grupo ¿cuál es ese grupo? ¿quiénes son aquellos a los que les habla Cristo? Lucas lo especifica dichosos vosotros los pobres Mateo lo plantea de un modo un poco más abierto simplemente dice dichosos los pobres bueno ¿qué caracteriza ese grupo? es decir ¿qué clase de experiencias ha tenido ese grupo y qué es lo que los une? pues la hipótesis es que ese grupo es precisamente lo que en las estribaciones del antiguo testamento conocemos como los pobres de Yahvé y mire que cuando uno empieza a recordar textos bíblicos del antiguo testamento que hacen alusión al resurgir al renacer al nuevo pueblo uno encuentra una serie de puentes perfectamente naturales con el lenguaje de las bienaventuranzas por ejemplo encontramos que Sofonías profeta del post exilio nos dice alégrate hija de Sion hay una invitación a la alegría ese pueblo pequeño es sin embargo semilla de algo grande así nos lo presenta Isaías el germen es germen de algo grande Ezequiel en su famoso pasaje el capítulo 37 los huesos secos nos presenta el renacer del pueblo como un ejército incontable y victorioso que es el ejército de Dios así también encontramos otras expresiones que nos están hablando de como lo pequeño sin embargo es firme y como en esa modestia en esa discreta presencia está verdaderamente el comienzo de la realización de los planes de Dios entonces nuestra hipótesis fundamental es que la mejor manera de entender las bienaventuranzas es como un lenguaje de familia es decir tanto Cristo como sus oyentes estaban familiarizados con el lenguaje propio de los pobres de Yahvé tanto Cristo como sus oyentes estaban familiarizados con las historias que muestran de muchas maneras que Dios toma lo pequeño y lo despreciable y lo consolida lo levanta y lo hace grande lo hace floreciente y le da alegría en la podríamos decir en la trastienda en el inconsciente colectivo del pueblo hebreo están historias como la de Ana Ana humillada tantas veces despreciada tantas veces pero escuchada por el Señor y luego tenemos el famosísimo cántico de Ana y ese cántico de Ana es alegría es gozo ¿por qué? porque el Señor es el que da la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta no echéis por la boca arrogancias el Señor es un Dios que sabe esa espiritualidad que en realidad atraviesa todo el Antiguo Testamento pero que adquiere su rostro definitivo después del destierro esa es la espiritualidad propia de las bienaventuranzas la expresión que utiliza el texto esa invitación a la felicidad o ese deseo de felicidad adquiere pleno sentido cuando miramos estos textos dentro de un contexto de los pobres de Yahvé ¿quiénes son esos pobres de Yahvé? son aquellos que han aprendido muchas veces de una manera dura de una manera brutal en el caso del destierro han aprendido a no fiarse de sí mismos porque se reconocen limitados finitos pecadores no fiarse de sí mismos sino a poner su confianza en Dios eso es lo propio de estos pobres de Yahvé desconfían de los poderes de este mundo desconfían de las grandes autoridades ya se trate de gobierno de religión o de intelecto esa actitud de desconfianza esa actitud de escepticismo y de distancia es muy importante dentro de esto de los pobres de Yahvé porque al retirar la confianza de las criaturas están cumpliendo aquello que dijo San Agustín definía pecado como aversio adeo et conversio ad creaturas y por consiguiente la conversión que será pues será aversio a creaturis et conversio ad deum entonces esa parte de aversio a creaturis ese distanciarse de las criaturas ese es el escepticismo y ese escepticismo marca toda la vida el ministerio y la palabra de Jesucristo hay varias actitudes e incluso expresiones verbales de Cristo que muestran su escepticismo frente al poder en algún momento por ejemplo le dicen Herodes te está buscando y no ciertamente para darte un saludito te está buscando para matarte respuesta de Cristo id y decidle a ese zorro así lo trata id y decidle a ese zorro que hoy y mañana trabajo pasado mañana llego a mi final no eres tú que me va a poner límite a mi esa es la actitud de Cristo tengas en cuenta que Herodes era un hombre violento que sabía utilizar el poder que mató a varios entre otros a Juan Bautista pero la actitud de Cristo sin caer en la arrogancia podemos decir que tiene una cierta altivez lo mismo nos dice el evangelista Juan cuando se trata del encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y Pilato saca Pilato sus credenciales no sabes que tengo poder para condenarte o poder para salvarte y le responde Cristo no tendrías poder si no te lo hubieran dado y añade por eso el que me entregó a ti tiene un pecado peor que el tuyo le dijo pecador a Pilato un pecado peor que el tuyo esa actitud es propia de Cristo ese no comerle cuento a nadie decimos en mi país no sé si esa expresión se entiende aquí no comer cuento es no darle importancia a lo que el otro alega como razón de su superioridad no le como cuento quiere decir a mi no me vas a tramar a mi no me vas a convencer simplemente con apariencias y fachadas pues ese es Cristo Cristo es escéptico frente a eso otra autoridad de la época quien era bueno pues Caifás era el sumo sacerdote que es esa enseñanza tuya respuesta de Cristo yo he enseñado abiertamente en las calles y en las plazas pregúntale a mi gente no es la actitud servil no es la actitud asustada no es la actitud del lacayo que dice este de pronto me va a matar o me va a mandar torturar que hago para caerle bien no Cristo habla con desparpajo con llaneza con sencillez frente al que sea de hecho esa expresión de Cristo ante Caifás también incluye una acusación ¿cuál es tu enseñanza? dice Caifás y responde Cristo yo he enseñado abiertamente sepas el leer entre líneas no a escondidas como tú Caifás que todo lo manejas con intrigas con diálogo de pasillo y con componendas y negociaciones debajo de la mesa no como tú Caifás yo hablo abiertamente lo mío es abierto no como tú Caifás el otro le da su bofetada a Cristo y la actitud de Cristo sigue igual en que hable mal y si no hable mal ¿por qué me pegas? esa actitud que repito es consciente de la propia dignidad y que sobre todo expresa una gran libertad esa es la libertad propia del lenguaje de las bienaventuranzas es decir el que no le crea los poderes de este mundo ¿qué otros eran poderosos en la época de Cristo? bueno eran poderosos los escribas eran los que tenían la llave del conocimiento algunos dicen que un 1 o un 2% de la población sabía leer y escribir otros elevan ese porcentaje hasta más o menos el 5% lo cierto es que los escribas tenían una tremenda autoridad porque eran los maestros de la ley eran los que explicaban la ley actitud de Cristo frente a los escribas vosotros habéis cerrado el conocimiento tenéis la llave del conocimiento pero no lo habéis abierto dicen en mi país ni raja ni presta el hacha entonces así estos escribas se ve que Cristo obra con ese tremendo desparpajo sencillez llaneza libertad que lo hace distante de todos y hay un texto de la Biblia y le voy a dar el versículo preciso porque me parece que es muy interesante y para mi marcó mucho ese texto en el Nuevo Testamento en San Juan al final del capítulo segundo encontramos la siguiente frase esto es Juan 2 24 y 25 veamos desde el 23 el contexto es la purificación del templo según San Juan entonces Juan 2 del 23 al 25 mira lo que aparece mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos ahí está la prueba clarísima palmaria de que Cristo obraba con un tremendo escepticismo y ese escepticismo es la serena convicción de que no me voy a doblegar frente a ningún poder solamente frente a Dios es decir este escepticismo este distanciamiento no es arrogancia no es capricho ni rebeldía este escepticismo es conciencia de que solo Dios es Dios solo Dios es Dios bueno si es correcta esa hipótesis que la estimo por lo menos muy razonable de que las bienaventuranzas son fundamentalmente un lenguaje de familia muchas cosas resultan comprensibles dice Jesús bienaventurados la primera es esa bienaventurados los pobres porque nuestro es el reino de los cielos los pobres en el espíritu bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos dice la traducción usual que significa eso de pobres en el espíritu los ríos de tinta que han corrido tratando de interpretar eso les participo mi propia convicción no hay una expresión sencilla compacta que nos diga quien es ese grupo lo que yo puedo decir es que los pobres en el espíritu son los mismos Sanawin son los mismos pobres de Yahvé es el mismo pequeño resto es el resto de Israel es el pequeño Germen es el mismo grupo y lo que caracteriza ese grupo que es este escepticismo este distanciamiento frente a los poderes y bienes de esta tierra este distanciamiento que da una soberana libertad y al mismo tiempo una conciencia elevada de que solo Dios es Dios yo no encuentro hermanos francamente no encuentro una manera compacta de describir a ese grupo de personas la única manera compacta sería decir bienaventurados los Sanawin y pero de nuevo tendrás que explicar quienes son los Sanawin más que una definición sociológica esta es una manera de referirse al grupo de personas que han hecho el itinerario del antiguo testamento porque si miras ese itinerario que más o menos lo hemos recorrido en estos días de retiro si miras ese itinerario a que conclusión llegas en ese itinerario descubres que poco a poco lo que ha aprendido el pueblo es exactamente lo que muestra Cristo no existe plenitud no existe las tres palabras ni seguridad ni fecundidad ni verdadero crecimiento o prosperidad fuera de Dios ningún vaal ningún ídolo ninguna ideología ninguna persona ningún sistema de gobierno ninguno puede dar eso bueno y cuando tú le quitas tu admiración y cuando le quitas tu soporte de corazón a todas las ideologías personas gobiernos instituciones con que te quedas con que solo Dios es Dios y solo Dios es Dios que significa a mi solo me interesa que reine Dios entonces fíjate la coherencia profunda que tiene esa manera de hablar aquellos más o menos la traducción sería algo como esto felices aquellos que habiéndose desengañado de todo y de todos también de sí mismos son capaces de abrirle espacio a Dios para que reinen sus vidas esos son los que podrán abrirle espacio a Dios y por supuesto los que experimenten ese Dios a ese Dios reinando en sus vidas esos van a ser verdaderamente felices ese es el lenguaje bueno como podemos traducir eso a nuestra vida como podemos vivir esto como podemos aplicarlo a nuestro caso bueno tenemos que preguntarnos en donde están nuestras alegrías nuestros soportes en donde está nuestra confianza cada vez que uno le da demasiada importancia a un cambio de gobierno a un sistema de gobierno en lo civil me parece que se está alejando un poco de esto cada vez que uno le da demasiada importancia a si este va a ser el que manda o va a ser este otro el que manda o va a ser el de más allá creo que se está alejando de esto lo que me interesa subrayar y lo digo yo creo que ya como por cuarta o quinta vez es la palabra escepticismo que es algo que de todas maneras la vida tiende a darle a uno como una especie de valor agregado claro a medida que van pasando los tiempos pues ya uno va conociendo varios presidentes en lo civil varios provinciales unos de una manera unos otros de otra este acertó en esto a este le quedó grande tal cosa este hizo lo que pudo este otro funcionó hasta el día que se le estalló la coronaria entonces uno va viendo uno va viendo y cuando ha conocido y cuando ha conocido así varios gobiernos cuando ha visto pasar tanto uno aprende a ser escéptico y ese escepticismo es bueno dichosos entonces los escépticos pero Benedicto dice tiene una palabra muy interesante sobre el escepticismo y sobre el agnosticismo y sobre el ateísmo Benedicto dice se vale se vale ser escéptico y se vale ser desconfiado mientras perseveres buscando la verdad porque también existe un escepticismo cínico que es una manera de preservar el coto de mi propia individualidad de mi capricho como quien dice como no le creo a nadie entonces solo me creo a mi no los verdaderos pobres de estos que habla el evangelio son los que han aprendido en primer lugar a desconfiar de si mismos así que esa verdadera pobreza implica una saludable desconfianza de si mismo dicho sea entre paréntesis recordemos la delicadeza con la que Cristo trata a dos de sus escépticos cuáles son los dos escépticos de la historia de Cristo uno es Natanael de Nazaret podrá salir algo bueno dice Natanael con grandes confianzas y saldrá alguna cosa buena de por allá y Jesús de qué manera saluda a Natanael ahí tenéis un israelita en quien no cabe engaño a Cristo no le preocupa tanto en dónde estás sino hacia dónde te estás moviendo porque tú puedes ser hoy un creyente pero estás derivando hacia la idolatría puede ser un creyente que está derivando hacia el escándalo o puede ser un ateo que sin embargo está en camino hacia una verdad plena parece que a Cristo le interesa más hacia dónde vas no en dónde estás y por eso Natanael el escéptico recibe semejante saludo ustedes y yo sabemos que Cristo pronuncia demasiados pocos elogios en el evangelio creo que caben en una mano los elogios de Cristo elogia al centurión diciendo en Israel no he encontrado tanta fe elogia a la viuda pobre porque dio más que los ricos elogia a Natanael porque es israelita en el que no cabe engaño elogia a los que practican la palabra de Dios y la cumplen y después de la interpretación de San Agustín eso cobija en primer lugar a la Virgen María pero no son muchas más los elogios de Cristo Cristo era bastante medido en los elogios y sin embargo le dedicó un elogio a Natanael el escéptico Cristo no tiene miedo de nuestro escepticismo si estamos en camino si somos peregrinos de la verdad el otro gran escéptico cuál es Tomás mientras no meta el dedo en el agujero de los clavos mientras no meta la mano en su costado y cuando se aparece Cristo a Tomás le dice aquí están mis manos aquí está mi costado Cristo trata con delicadeza con amor al escéptico a su manera una manera que a veces parece cuestionable pero a su manera vamos a decirlo así el Papa Francisco intenta lo mismo entonces el Papa Francisco ha tenido varias entrevistas con un famosísimo ateo el director del diario La República de allá de de Roma que es un famoso ateo su apellido se me escapa pero muy conocido en el panorama italiano y el Papa Francisco ha tenido dos o tres entrevistas con él también el Papa Benedicto ha tenido algunas entrevistas con personas abiertamente contrarias a la fe siendo cardenal Joseph Ratzinger él tuvo una serie de conversaciones con el filósofo ateo Jürgen me parece que es el nombre Jürgen Habermas esos diálogos entre Habermas y Ratzinger fueron muy famosos en Alemania y la actitud de Ratzinger fue de exquisita delicadeza y respeto hacia el ateo si es sincero y está buscando bueno entonces para nosotros que concluimos que necesitamos esa clase de escepticismo no el escepticismo cómodo pero si necesitamos retirar más nuestra confianza retirar más nuestra esperanza de que todo va a ser distinto cuando suba tal o cual partido político claro que hay países donde es difícil renovar la esperanza en la política porque se reciclan tanto los mismos nombres con el debido respeto yo creo que los países que más reciclan nombres es este querido Perú yo tengo años y años viniendo al Perú y vuelven y salen los mismos eso parece y vuelve y juega y Keiko ahí está otra vez y Alan Alan que es Alan García y como se llama el otro Toledo otra vez yo digo pero todavía ese señor y vuelve y aparece eso para mi es asombroso asombroso la capacidad es decir yo creo que que antes que otros países Perú descubrió el reciclaje es es con cariño es con cariño pero de verdad que se asombra uno de ver todo lo que puede suceder en el reciclaje es muy difícil por eso tener esperanza en términos de política muy difícil y las generaciones jóvenes no suelen tener esperanza en términos de política pero necesitamos que nuestra confianza esté en el Señor lo propio de estos pobres en el espíritu es que su desconfianza su distanciamiento su escepticismo no es cómodo sino que es un ardor para implorar y para trabajar para que Dios reine reino de Dios que Dios reine que reine en mi vida que reine en la familia que reine en la sociedad por eso mismo en ese versículo que es el versículo tercero del capítulo quinto de San Mateo hasta cierto punto se sintetizan todas las bienaventuranzas y lo que sigue podemos decir que es como una explicitación de eso que ya se ha dicho mire bienaventurados los mansos lo propio del manso es la renuncia a la agresión a la violencia al daño al engaño a aprovecharse del otro o sea que parece que uno puede interpretar quienes son los pobres esos pobres en el espíritu parece que uno lo puede interpretar mirando las otras bienaventuranzas entonces es propio de los pobres en el espíritu esa mansedumbre ese deseo de bien y sobre todo esa renuncia a hacer el daño a otros esa renuncia a dañar a otros que importante recuperar ese espíritu de mansedumbre sobre todo cuando se presentan tantas polarizaciones cuando se presentan tantos extremismos cuando se presentan tantos partidismos y divisiones también dentro de la iglesia es parte de un espíritu manso el deseo de que el bien que pueda haber en el que me cae mal florezca dijo Ezequiel que Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva parte de la mansedumbre y parte de un espíritu de genuina pobreza es que no se pierda el bien que hay en ti yo no quiero que te hundas yo no quiero que tu proyecto fracase yo quiero que lo mejor que hay en ti florezca puesto que nuestra anterior charla fue sobre la teología de la liberación pues ahí es evidente cuantas polarizaciones hubo en muchas personas para muchos era indispensable acabar con la teología de la liberación como el que extermina una plaga ya eso se acabó ya arrasamos con eso ya no queda ni uno para otros en cambio lo importante era cancelar ya lo dijimos cancelar la tradición de la iglesia los modos antiguos que nadie sepa de ese tiempo preconciliar porque nosotros somos la nueva generación nosotros somos la iglesia auténtica ambas actitudes están profundamente erradas un espíritu manso busca que hay de verdadero y de bueno que hay de auténtico que nos estaba haciendo falta mire si nosotros empezamos a obrar así de verdad nos volvemos gente de unidad de fraternidad de comunión no se puede construir comunidad de otra manera porque cada ser humano tiene eso que se llama instinto de supervivencia instinto de conservación y cuando a uno le quieren anular las ideas pues uno más se levanta y dice pues no como pasó una vez una discusión que iba ya como en tono alto por allá una discusión académica en mi provincia y finalmente un padrecito muy parecido al padre giraldito un padrecito ya estaba pero colmada su paciencia y dice pues yo seré el único que tenga estas ideas pero tampoco me las van a quitar eso es lo que se logra cuando tratamos de cancelar a las personas la mansedumbre es exactamente lo contrario mire con la sola mansedumbre es posible sanar comunidades con la sola mansedumbre es posible crear comunidades porque la mansedumbre es esa actitud que le lleva a uno a decir como podemos salvar lo tuyo como podemos ayudar a que lo mejor de ti aparezca florezca de fruto oiga que distinta hubiera sido la historia reciente en América Latina si esa actitud se hubiera tomado por ejemplo con respecto a las comunidades eclesiales de base lamentablemente en varios países creo que el caso más grave es el de Argentina de lo que yo conozco se dieron unas polarizaciones entre los obispos pero violentas violentas algunos completamente alineados casi sintiendo que el concilio es una especie de verruga que apareció en el cuerpo de la iglesia y otros en cambio sintiendo que todo lo anterior al concilio fue hipocresía pérdida de tiempo y desacierto pastoral por algo ese hombre tan sabio llamado el Papa Benedicto dijo necesitamos una hermenéutica de la continuidad entonces no vamos a rechazar nuestras raíces no nacimos ayer tenemos 20 siglos no vamos a rechazar ni el latín ni el gregoriano ni la polifonía ni tantas manifestaciones artísticas intelectuales culturales teológicas no vamos a rechazar nuestro pasado tenemos que preguntarnos siempre que hay de bueno ahí en el ámbito de la teología un hombre que creo yo que debe subrayarse que debe destacarse por ese espíritu de mansedumbre es santo Tomás de Aquino sucedió más de una vez en el tiempo de su servicio académico en la universidad de París y en otros sitios que en discusiones con adversarios Tomás tenía la buena costumbre de resumir condensar y expresar en sus palabras la postura del adversario en ambientes caldeados por el orgullo lo que suele suceder en las discusiones es un ambiente muy difícil para la mansedumbre el de la discusión académica pero Tomás brilló en esa virtud y hubo ocasiones en las que él expresaba con tantísima pulcritud y claridad la postura del adversario que el mismo adversario tenía que decir eso es lo que yo pienso y está mejor dicho que como yo lo pienso esa es la mansedumbre llegar a entender tanto y buscar tanto el bien del otro que ese amigo ese hermano se pueda sentir reconciliado hay una cosa muy hermosa que nos dijo el Papa Francisco en su última audiencia dijo el Papa Francisco refiriéndose a la justicia la perfección de la justicia es buscar la conversión es decir donde se hace verdadera justicia no es tanto hundir al culpable hundir al equivocado hundir al pecador sino rescatarlo ver que se puede como se puede sacar lo mejor de ese hermano una postura profundamente bíblica desde un punto de vista político cabe aquí recordar una anécdota famosa del presidente Abraham Lincoln por supuesto en el siglo XIX Abraham Lincoln tenía fama de mansedumbre fama de hombre manso y nada vengativo un hombre que tuvo tan dura oposición y que fue insultado de manera tan ruin por sus adversarios a toda costa Abraham Lincoln quería preservar la unidad de ese país recordemos el contexto la guerra de secesión entonces los del sur prácticamente están diciendo nosotros nos vamos de esto ya tenían su bandera la bandera de la federación de Estados Unidos o no sé que se llamaban ellos y Lincoln a toda costa preservando esa unidad insultado por los del sur porque era adversario y era anti esclavista insultado por los del norte porque no tomaba posiciones suficientemente drásticas según ellos y soltó a Abraham Lincoln esta frase que me parece que condensa el espíritu y la verdad era mansedumbre y si yo vuelvo dice él y si yo vuelvo amigo al que era enemigo eso no es también una manera de acabar con mis enemigos el estilo de Lincoln de acabar con los enemigos es volver los amigos esa es la mansedumbre entonces este espíritu de mansedumbre lo necesitamos muchísimo en la iglesia a veces permítanme que les hable así con amor y si me equivoco pido disculpas pero a veces creo que esas polarizaciones se meten mucho también en este país porque yo sé que aquí hay movimientos eclesiales y ciertas comunidades especialmente recientes que son sumamente reteñidas en algunos aspectos y nos soltamos la sotana y estamos en la ortodoxia total y la liturgia inmaculada y hay otros en cambio que consideran que lo último bueno que se escribió fue lo que escribieron los teólogos de la liberación en un país que trata de polarizarse tanto desde el punto de vista eclesial tenemos que pedirle a Dios que nosotros tengamos esa suficiente mansedumbre para ayudar a recuperar lo bueno que nuestro interés no sea ganar nosotros sino que gane lo bueno que gane la verdad y con ese espíritu podamos construir bien en nuestras comunidades bienaventurados los que lloran esta es una frase misteriosa quienes son los que lloran pues los que lloran son los que padecen y porque padecen porque como han dicho varios es más grande padecer que hacer padecer en un mundo que está dividido entre los que hacen padecer y los que padecen Jesucristo claramente se pronuncia de un determinado lado bienaventurados los que padecen y me parece que es un desafío hermoso es un desafío hermoso seré de aquellos que están dispuestos a tomar el lado de padecer es heroico es heroico quiero recordar con ustedes una anécdota que muchas veces me conmovió hasta las lágrimas de su santidad Juan 23 en su lecho de muerte como algunos de ustedes recuerdan Juan 23 murió de un cáncer ese cáncer se prolongó en la humanidad de nuestro querido Papa llamado el Papa Bueno ese cáncer se prolongó por semanas por meses incluso sufrió espantosamente él unió su padecimiento al dolor de Cristo y lo ofreció por la iglesia y por el concilio eso ya es heroico pero en su lecho de muerte tuvo también una conversación con su secretario personal el cual entiendo yo que sigue vivo todavía increíble eso era un joven un señor en aquella época era el secretario personal de Juan 23 y tuvo una conversación que luego este hombre recordaba le dice su santidad postrado en cama bañado en sudor realmente atado a la cruz del sufrimiento le dice el Papa a su secretario me parece que hemos servido bien a Dios faltaban pocos días para su muerte no faltaba mucho me parece que hemos servido bien a Dios dice el Papa y da esta razón no arrojamos a nadie las piedras que nos tiraron eso es esta bienaventuranza que va muy conectada con la mansedumbre porque el instinto humano lo que reclama la carne está bien condensado en la ley del talión ojo por ojo me la hicieron yo la hago me maltrataron maltrataré eso es lo que reclama la carne pero cuando la carne aprende a crucificarse como en el caso de San Juan 23 cuando la carne se crucifica entonces aprende otro lenguaje yo no voy a tirar las piedras que a mi me caigan eso implica una dosis de padecimiento eso implica una opción pero esa es la opción que detiene el imperio prácticamente universal de la violencia no hay manera de detener el imperio de la violencia si no encontramos al final personas que sean capaces de vivir esta bienaventuranza bienaventurados los que lloran hay otro pasaje en el profeta Ezequiel pero me disculparán que no me acuerdo el texto el número del capítulo en el cual se cuenta la ruina de Jerusalén un ángel va a traerle la ruina a Jerusalén pero antes de que ese ángel enviado por Dios ejecute el castigo hay una instrucción que Dios le da al ángel marca en la frente le dice a aquellos a aquellos que lloran aquellos que sufren por lo que está sucediendo ese pasaje que prometo buscarlo y darles la referencia precisa es una hermosura y hay que verlo en conexión con esta bienaventuranza del llanto porque hay ocasiones en las que de tal manera el pecado parece invadirlo todo como decía su santidad Juan Pablo II el pecado se vuelve estructura hay momentos en que el pecado lo invade todo de tal manera que el último resquicio de libertad que nos queda es el rechazo interior a lo que vemos que está sucediendo y que sin embargo no podemos frenar no hay que ir muy lejos para encontrar esa clase de ejemplos yo vengo de un país que lamentablemente le está dando la espalda cada vez más a la dignidad y la vida humana cada vez más Colombia se va al despeñadero con leyes y prácticas más amplias que favorecen el aborto y ahora mi país tiene la dudosa honra de tener la peor legislación de eutanasia de todo el continente eutanasia en Colombia ya es una realidad ya hay una ley de eutanasia que es más drástica y eso significa peor que lo que está legislado en países como Francia o como Inglaterra para buscar países que estén peor que Colombia en eutanasia hay que irse a Bélgica Bélgica es un desastre en este momento en todo lo que tiene que ver con derecho a la vida Bélgica o irse a Holanda Colombia está pues compitiendo en lo peor está corriendo hacia lo peor y que puede hacer uno pues uno protesta uno utiliza todos los mecanismos de protesta que tiene mientras se lo dejan redes sociales correos electrónicos congresos por la vida declaraciones medios de comunicación pero el chorro de sangre sigue el río de sangre de los abortados y de los enfermos eutanasiados sigue entonces finalmente que le queda a un pobre que le queda su llanto ya no puedo hacer más por frenar ese crimen ya no puedo hacer más por frenar ese río de sangre entonces que me queda verter mis lágrimas para bautizar esa sangre las lágrimas de los pobres bautizan la sangre de los inocentes y ese llanto no es perdido porque ese llanto es comunión de amor ese llanto es mi manera de comulgar con el amor de Dios ese llanto es mi manera de comulgar con la perspectiva de Dios según aquella expresión según aquel pasaje impactante de Ezequiel lo único que tenían aquellos en una época de tantísima corrupción estamos a las vísperas del destierro dijimos que los dos profetas del destierro son Ezequiel y Jeremías y hemos dicho muchas cosas de Jeremías y muy poquitas de Ezequiel bueno pues Ezequiel padeció horriblemente Ezequiel era sacerdote en funciones era de familia sacerdotal por eso Ezequiel conoció las sacristías del templo de Jerusalén donde se hacían ritos de astrología en el templo de Jerusalén se hacían ritos de astrología invocaciones a los dioses y a las estrellas según la usanza de los caldeos y Ezequiel siente que se muere de ver eso pero tampoco puede impedirlo su único recurso que es el recurso de los impotentes es el rechazo el asco en su corazón por lo que ven sus ojos ese asco convertido en lágrimas no está perdido hermanos ese asco convertido en lágrimas significa comunión de amor con Dios lo cual te trae para nosotros una severa advertencia y que pasa con el que no llora que pasa con el que no se duele que pasa con aquel a quien no le importa la suerte de los desvalidos de los que padecen injusticia de los que son triturados antes de nacer esas prácticas aberrantes de las clínicas de la muerte de las clínicas de suicidio asistido por ejemplo en Suiza la última cotización que conocí es que vale cinco mil francos suizos suicidio asistido tú llegas a Suiza pagas cinco mil francos suizos que tiene que ser una montaña de dinero y te matan de manera decente es la manera de matarte hay pagas para que te maten y ellos se encargan de todo ellos se encargan de todo ¿qué pasa si uno no llora? ¿qué pasa si uno no le duele eso? pues por eso San Lucas tiene además de las cuatro bienaventuranzas también tiene las cuatro malaventuranzas hay de vosotros los que ahora reís no es que esté malo reírse habría que verlo algo así como hay de vosotros los que sólo reís los que estáis encerrados en una alegría egoísta en una alegría que le da la espalda al dolor de tantos hay de vosotros dice Jesucristo en la versión de San Lucas capítulo sexto de ese evangelio entonces yo creo que esto tiene que preguntárselo uno mi fundador Domingo de Guzmán nos enseñó demasiado con sus lágrimas nosotros recordamos tres escenas del llanto de Santo Domingo la más famosa el llanto en oración intercediendo por la gente el lamento de Santo Domingo de Guzmán es ¿qué será de los pecadores? y derramaba copiosas lágrimas y sus gemidos y su lamento se escuchaba en toda la casa por eso se supo de esas oraciones porque incapaz de contener el bramido de su corazón que padecía soltaba esos alaridos que fueron oídos por otros frailes inquietos tratando de averiguar qué sucedía se fueron a espiarlo y encontraron ese drama de este hombre que lloraba con infinita ternura pensando en lo que iba a suceder con los que estaban lejos de Dios esos son los que lloran y si uno no tiene ese llanto si a uno no le duelen esos pecadores ¿dónde está la obra de Cristo en ti? ¿por qué el Evangelio ha tenido tan bajo poder en tu vida? otra causa de llanto en el caso de Domingo era la celebración eucarística contemplando el mucho padecer de Cristo pero sobre todo extasiado por ese amor incomparable Domingo derramaba muy abundantes lágrimas tanto que algunos de sus biógrafos dicen pocas veces se recordarán en que celebrase la Eucaristía sin llanto bueno y nosotros los que tan poquito o nunca lloramos al celebrar la Eucaristía no debemos sentirnos bien por eso posiblemente tenemos el corazón distraído ignorante encallecido quizás nuestros intereses están en otras partes como me duele en el alma lo que me ha pasado a mí que le habrá pasado a algunos otros sacerdotes cuando uno cree que tiene algo muy importante que hacer y está celebrando la misa pero está pensando ahora me toca esto ahora me toca esto otro que distraídos que somos en la celebración litúrgica en general hombres como Ignacio de Loyola que era otro que lloraba muchísimo sobre todo al preparar la Santa Misa como el Padre Pío por supuesto como Santo Domingo de Guzmán yo creo que ellos veían algo que nosotros no vemos y por eso creo que todos debemos acusarnos de una terrible superficialidad si no es que es mayor nuestro pecado otra condición en la que se ve que lloraba Santo Domingo era cuando veía el padecimiento de los pobres los enfermos o también como cosa curiosa los frailes que estaban en grave confusión y crisis fue recordado nuestro fundador nuestro Padre Santo Domingo por ser un hombre con un don especial para el consuelo para consolar a los que estaban especialmente dudosos decaídos en su vocación entonces esta bienaventuranza ay que importante es que importante es ese llanto y que importante es que ese llanto solo podrá recibir el consuelo de Dios bienaventurados aquellos a los que nadie puede consolar sino solo Dios entre esos pobres hay que contar a María Magdalena que llora el día en que Cristo ha resucitado y solo cesó de llorar o mejor solo transmutó su llanto de aflicción en llanto de altísimo gozo cuando vio al Señor esos tenemos que ser nosotros hay que seguir el ejemplo de María Magdalena que solo me consuele Dios que tristeza cuando buscamos tantos otros consuelos tantos otros reconocimientos cuando estamos en crisis cuando intentamos averiguar si nuestra vida tiene sentido a donde vamos a quien vamos cuáles son nuestras preferencias bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia bueno gracias a Dios hemos hecho una explicación en otro momento sobre lo que es la justicia hambre y sed de la justicia es deseo quemante deseo imponente deseo insalvable deseo irremediable de que las cosas sean como Dios las quiere el hambre y la sed de la justicia es una pasión por el orden querido por Dios esto está desordenado el hambre y sed de la justicia es el hambre y sed de que el mundo se ajuste a Dios por supuesto lo contrario es pretender ajustar la iglesia al mundo por eso el Papa Francisco ha hablado varias veces del peligro de una iglesia mundanizada una iglesia que sigue los dictámenes del mundo una iglesia que se pliega a lo que el mundo considera aceptable y hay mucha gente que sigue pensando así que la iglesia tiene que ceder y que la manera de actualizarse la iglesia es acoger lo que el mundo le diga hambre y sed de la justicia no descansar hasta que el mundo se ajuste al plan de Dios por supuesto no se excluye la justicia social no se excluye la parte económica pero por favor no vamos a resumir no vamos a reducir esto de la justicia solo a la economía y la sociedad bienaventurados los misericordiosos el misericordioso el que se abaja el que pone literalmente significa el que pone la miseria del hermano en el corazón ese es el misericordioso bienaventurados los misericordiosos ellos alcanzarán misericordia que grande esta virtud dice el libro de la sabiduría tu te compadeces de todos porque todo lo puedes que importante especialmente en este año de la misericordia que importante redescubrir lo que significa esta palabra no me detengo mucho en ella porque considero que es una de las palabras centrales de las que oiremos mucho en este año y además una palabra muy propia al carisma de ustedes es decir si hay un experto en misericordia tiene que ser el doctor de la gracia ese sabe de misericordia y precisamente por defender los derechos de la gracia y de la misericordia toda la controversia con Pelagio porque en el fondo el pelagianismo es una manera de cerrarle la puerta a la misericordia yo me basto yo puedo y el pelagianismo deja en su indigencia en su necesidad en su incapacidad a sus propios adeptos por eso este tiene que ser un tiempo de verdadera proclamación de verdadero anuncio de las grandezas de la misericordia esa limpieza de corazón que podemos decir de la limpieza de corazón pues el corazón se llena de la pureza de Dios cuando es Dios quien le habita la pureza la limpieza es la libertad de todo lo que no viene del Señor yo lo traduzco de esta manera bienaventurado el corazón en el que Dios no tiene que competir con nadie esa es la limpieza de corazón ahí Dios no tiene que competir con nadie cuando Dios tiene que disputar su puesto con alguna criatura ese es un corazón sucio no significa que no amemos a las criaturas y que no nos amemos a nosotros sino significa que Dios tiene su lugar su trono y teniendo Él ese primer lugar todos los demás amores encuentran su propio orden no se trata de que entonces yo no amo a nadie porque estoy amando mucho a Dios eso no tiene sentido más bien de lo que se trata es de que en mi corazón Dios no tiene competencia y como nadie compite con Dios y como Dios tiene su trono todo lo demás encuentra su orden su pulcritud y su belleza quiero destacar los dos últimos los que trabajan por la paz esto va muy unido a la mansedumbre los los hacedores de la paz literalmente lo que dice el texto griego es eso los hacedores de la paz nosotros somos buenos para disfrutar la paz pero somos malos para hacer para construir paz la actitud de muchos incluyo mi propia generación en eso es la de que si llego a una comunidad y las cosas están tensas más bien es retirarse el hacedor de la paz es el que quiere dejar el mundo mejor de como lo encontró a medida que pasan los años la mayor parte de nosotros tenemos que ir de unas casas a otras de unos conventos a otros una pregunta que uno tiene que hacerse como religioso es yo he dejado esa casa en la que estuve mejor que como la encontré dejé la comunidad más unida más reconciliada cuáles fueron las semillas de comprensión de entendimiento cuáles fueron los testimonios de escucha de perdón cuáles fueron los pasos que yo ayudé a dar a mí me parece que el excesivo individualismo en el que vivimos ciertamente ciertamente nos tienta nos tienta en la dirección de encerrarnos si estos están de pelea allá ellos yo me quedo en lo mío no puede ser eso no puede ser eso uno de los elogios más bellos que yo conozco que se le haya hecho una santa es a esta querida Catalina dice la biografía de ella nadie se acercó a ella sin alejarse mejor eso sí que es mucho elogio mucho eso es mucho decir bueno quizás no llegue uno a esa medida pero yo sí creo que uno tiene que preguntarse en dónde está la dónde están los gestos de paz dónde estamos ayudando a nosotros a que de verdad nuestras comunidades sean eso anima una cor un cómo es qué estamos haciendo en concreto para eso y la última bienaventuranza es el padecer ustedes ven que hay temas que se repiten no la mansedumbre va unida con lo de la paz la pobreza va unido con el limpio de corazón el padecer va unido el padecer por la justicia o sea padecer por querer que el mundo sea según Dios eso es lo que significa padecer por la justicia estoy sufriendo porque estoy tratando de que el mundo sea según Dios el padecer por la justicia va unido al llorar bueno pues tenemos que preguntarnos amados hermanos esto dónde nos deja a nosotros lo más hermoso de las bienaventuranzas no es el discurso es quien lo dijo lo más hermoso de las bienaventuranzas es que tienen su diccionario vivo en Jesús o como lo decía hermosamente un predicador si queréis una exégesis de las bienaventuranzas es decir si queréis que alguien nos explique las bienaventuranzas volved la mirada a Cristo Cristo es la exégesis de las bienaventuranzas que significa ser pobre hay que ver a Cristo cual es el llanto del que hablan las bienaventuranzas hay que ver a Cristo sobre todo en Getsemaní cual es la mansedumbre hay que ver a Cristo que es eso de tener hambre y sed de que se haga el querer de Dios y el mundo se ajuste a Dios o sea hambre y sed de justicia hay que ver a Cristo hay que ver a Cristo Jesucristo mismo es la exégesis de las bienaventuranzas que el renueve nuestra vida con el poder de su gracia y su espíritu gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y con los suyos y los suyos y los suyos amén